Añadido todo Listo Quiero mejorar la wea de la cabeza para tener la linterna gratis Y poder llevar más wea en la mano Ay, tan linda que está No hay cartas No hay caja musical Lo encontré, está aquí ¡Vamos! ¿Qué pasa? Creo La temperatura baja hasta 7 grados A ver que todo el pasillo No, aquí está bajando más Aquí está subiendo Aquí baja Y aquí Y aquí también baja Vale Amarca todo el pasillo De momento dejo esto aquí ¡Mira el pentagrama! Bueno, objeto maldito Falta el hueso, por hueso no Va a estar en el segundo piso Bugeado en una cama No encuentro la cuestión de la love wea Ah, sí, está aquí, está 100% aquí Voy a darle ayuda En el garaje Sí Vale, el hueso no está aquí En el garaje no te podía esconder ¡Hay luna afuera! Ah, la voy loca Falta el hueso, tiene que estar en el segundo piso ¡Vamos! Recuerda sacarle foto Obvio, un microbio Vale, voy a ver No te podía esconder en la primera pieza A la derecha ¿No te podía esconder o te podía esconder? No te podía esconder Y revisaste... Abajo sí Abajo sí Gracias por terminar la frase Puedes tomarme bien los huevos ¿Estaba contigo? No ¿Te asustó tío o a mí? Creo que a... ¿A mí? ¿Qué fue? El... Sí De hecho la actividad está en tres No te podía esconder en el segundo armario ¿En el tercero sí? Orbes, Orbes En el tercer armario del segundo piso te podía esconder Vale De momento tenemos Orbes Voy a llevar la sal y nuestra violeta El hueso ¿No lo he encontrado? Listo Bueno Te hay que sacarle foto al pentagrama también ¿Le sacaste foto? Listo Bueno Sal Me voy a tomarte una pastilla Y ya tu gordura está en sesenta Y ocho ¡Vamos! Estoy loco En la primera habitación te podía esconder en el primer armario O sea, la habitación del fondo a la izquierda Y en el tercer... En el segundo armario de... El pasillo Pues vale ¿Te dejo solo o...? Sí, no te preocupes Me acabo de tomar una... Pastilla Vamos No voy a morir A menos que sea un Tai Es un Tai ¡Ah! No, si fuese un Tai Yo no hubiese matado a los dos No he pisado al sal todavía Me habéis dicho que era... MF5 Ok, ok Menos mal salí, weón ¿Por? Porque mira la actividad... Híjole MF5 Vale, entonces... Podemos descartar... Uy... Spirit Box Escritura Fantasma Temperatura LA Y... Nada más Dodge o Ultravioleta tiene que ser Vale, me voy a llevar esto Y tú... Y tú... Escritura Fantasma... Escritura Fantasma o Dodge Me llevo otro... Eh... Prefiero... Fantasma... Ah, también puede ser un Mimico ¿O no? A ver... Medidor MF5... No... Creo que el... Mimico no da MF5 Hay Ultravioleta, ¿no? Ay... Fantasma culeado ¿No hay Ultravioleta? Sí, Ultra... Puede ser... Ultravioleta o Dodge Nada más Vale Voy a dejar esto aquí De momento el sol no la ha pisado ¡Eh! La ha pisado No, el juego marca ¿Va a ser el Ovaque? No, el Raychu Espérate Eh... El Raychu A ver... ¿Qué dice el Raychu? Oriente Eléctrica Horvés espectrales y dotos Hay horvés espectrales Sí, sí, sí Que misión... Purifica la área cercana Faltaba usando incienso Fácil Y... Eh... Sesor de movimiento Y eso es todo Ya, hagamos las misiones secundarias por metro ¿Qué llevaste? Eh... Un MF5 Lo voy a dejar aquí adentro por eso Para que... Para que interactúe con él No, no deja mal que esto va No hay Ultravioleta No, no, no es tan loco Para que este momento fuera Que dejaste una cruz ahí Sí ¿Para dónde? O sea, con los sensores de movimiento Es que se puede... Se puede tocar con clic derecho Para que actúe en cono ¿Ya viste en incienso? Sí Pero no, no prendió todavía Ah, ya Listo, ya lo detectó Prende... Purifica la ahí Es que... Es para acercar la... La otra pista del... Rayo ¿O lo purifico? Purifica PUSH 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 INTOXIQUATE A ver, sale Jejeje Intoxicado ¿Qué tanto se ve esta luz en la cámara? Mucho Jejeje Sale Entonces voy a prender la de acá No están ¿Y esta? Ehhh... No Bueno Me cansé Me cansé A ver, lo fantasma que voy a hacer ¿Ruebas? ¿Un rayo? O va que a ver O va que... ¿Pero es que no te dio ultrapioleta cuando hiciste la marca? Pero es que tampoco ha... ¿He visto dots? Hmm... Y si... Eh, acaba de pasar por ahí y no dejó dots Voy a poner una tercera ¿Y si le hablo... Por el... Purifica... Toma otro incienso y... Purifica el... El área Que no te tomo en cuenta esa misión Luego se cambió de lugar Rara vez cambió de lugar Vale, esto debería ser... Esto debería ser suficiente ¿Y la temperatura que tal está? Está el 1 1 Actividad en... 2 Y bajo a 0 ¿Cómo sé cuánto interactúa con los objetos? Hmm... Sale de la casa mejor Purifica... A ver... No, pero por el... Por todo el pasillo, por todo el pasillo Ahí sí, ahí sí te la tomo Chau Yo tenía uno así Se le acabó la... Ajá Hmm... ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Tiene miedo ¡Mira un orbe! No sé si... Orbe ahí... Ahí pasó de nuevo, pero no dejó... Marca de dots Pues... Mmm... Hmm... 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 Mmm... A ver, voy a ver cuándo tiene unilemayero, ¿no? No hay nada en el suelo ¡Eh! ¡Ustra violeta! Bueno, no sabía Un Novak Un Novak Lo sabía, bueno Era raro que no hiciera DOT El manicón Si es el sordo de movimiento Lo está detectando ¿Marcas tu vaque? ¡Sí! ¡Vámonos, perros! ¡Ay! Bien Y se viene en no confiar ¡Martínez! ¿Cómo era? Es harina Es harina Martínez 8.500 tengo, lujo Gracias.